queremos cantar estos cantos para cristo jesús sabemos que estamos en un concierto y tenemos un repertorio para concierto y por eso queremos cantar este hermoso canto todo se lo debo a él para el señor en esta tarde tan especial una tarde tan bendecida y queremos gozarnos un momento con el señor de verdad a ver tenemos los mejores aplausos para cristo jesús en esta tarde cuantos están felices ya no hay nadie hermanos yo sé que sin embargo nosotros nos cansamos como humanos lo cansamos hermanos pero más sin embargo cristo jesús se alegra al estar con nosotros hermanos cristo jesús está alegre porque porque nosotros lo estamos alabando lo estamos adorando estamos cantando nuestro padre celestial y por eso muchachos cantamos para cristo jesús en esta tarde tan especial cantamos ah 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 Si atardece, todo te lo debo, en mi vida, no existiera vez, no sé qué sería de ti. Y es que todo te lo debo, en mi vida. Y es que todo te lo debo, en mi vida, no existiera vez, no existiera vez, no existiera vez, no existiera vez. Y es que todo te lo debo. Y es que todo te lo debo, en mi vida, no existiera vez, no existiera vez, no existiera vez, no existiera vez. ¡Eh! Y es que todo te lo debo, en mi vida. Y es que todo te lo debo, en mi vida. Y es que todo te lo debo, en mi vida, no existiera vez. Y es que todo te lo debo, en mi vida, no existiera vez, no existiera vez. Y es que todo te lo debo, en mi vida, no existiera vez, no existiera vez, no existiera vez, no existiera vez. Y es que todo te lo debo, en mi vida, no existiera vez, no existiera vez, no existiera vez. ¡Cominamos! Continuamos en esta tarde Vamos a seguir lorificando a Cristo Jesús en esta tarde Queremos cantar este hermoso canto para el Señor Grande es el poder de Dios para el Rey de Reyes Y Señor de señores ¡Llamo, gloria a Dios! ¡Llamo, muchachos! 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 de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. 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 Y continuamos, continuamos con los cantos en la presencia del Señor. Yo bendigo a todos los hermanos, cumpleañero en especial a los 35 coros. Bendiciones para todos los hermanos. Los saludamos en nombre de nuestro Padre Celestial, ya que hoy están arribando a los 29 años de vida de estar cantando el Santo Nombre del Señor. Tú, solo tú, pensó. ¿Por qué te entregaste por mi corazón? ¿Por qué te entregaste por mi corazón? yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Griegaste por mi canción Oh, oh, oh Gracias, señor Por tanto amor Oh, sabato Moriste en el madero y me distinto Griegaste por mi deseo Ahora puedo sentir como Que queriste por mi canción Que me entregaste por mi gesto Oh, oh No, sabato Jesús Moriste en el madero y me distinto Griegaste por mi deseo Ahora puedo sentir como Que queriste por mi deseo Que me entregaste por mi gesto Oh, oh 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 Sabemos como católicos Para todos ustedes En especial a los cumpleaños Cantamos muchachos para el rey Oh, oh 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 Cristiano y Cristiano ¡Solo lleva la corriente! Al cristiano callando, reza, sacando el rosario ¡Y si ya ola su hermano! ¡Solo lleva la corriente! ¡Alerta veinticín! ¡Solo lleva la corriente! ¡Alerta veinticín! ¡Solo lleva la corriente! ¡Alerta veinticín! ¡Solo lleva la corriente! Grastiano con usted ¡En la corriente! ¡Recepción! ¡Recepción! Me hicieron que eso d York, se le llevó a la corriente ¡Me hicieron que eso d York... Alerta ¡Me hicieron que eso dork, se le llevó a la corriente ¡Alerta! Me hicieron que eso dork, se le llevó a la corriente ! ¡Conmigo no salió la corriente.... ...er el malo que me dedica ¡Se lo llevó a la corriente! ¡El cristiano que no me la perigua! ¡Que se le odia a su hermano! Esclaro con la corriente Alerta, bendite El cristiano que se llama solo lleva la corriente El cristiano que se llama solo lleva la corriente El cristiano número 9 muchachos, un corrido El cristiano número 9 muchachos, un corrido El cristiano número 9 muchachos, un corrido Para... Para... El cristiano número 9 muchachos, un corrido Amén Ya que nuestro hermano Juan Gregorio de Chitoche Nos solicita el mix 9 Y si usted puede ponerse de pie, a ver, póngase de pie Y le damos una vueltecita para el señor ¡Ay, Dios! Ya no se animan ustedes, hermanos El mix número 9 muchachos, lo cantamos para el rey de reyes Señoras y señores, señores ¡Gracias! 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 Pazita un corazón, pidiendo ser amado, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares, os hay la Eucaristía, manjar de los cantares, amor de los amores, cantar de los cantares, os hay la Eucaristía, manjar de los cantares. Una cumbia, muchachos. Amor de los amores, cantar de los cantares, que alabamos Señor, con todo el corazón. Amor de los amores, cantar de los cantares, cantar de los cantares, cantar de los cantares, gloria sea Él. ¡Gloria sea Él! 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 ¡Y gloria sea él! Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar ¡Y gloria sea él! Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar ¡Y gloria sea él! Muchachos queremos felicitar a los cumpleaños Con la mañanita y con eso gracias a todos los que están de cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mañanitas muchachos, para todos ustedes fuertes los aplausos para ustedes hermanos Los queremos felicitar ¡Qué lindo está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste ¡Suscríbete al canal! 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 Hermanos, de verdad los animamos, sigamos adelante en la obra del Señor, así de que llegamos con más de 30 minutos, yo creo que ya son los últimos cantos, vamos a dejar ya, yo creo que con nuestros hermanos, vamos a continuar con ellos.